La estrella ilumina la fecha más hermosa del año Cuando Dios llegó al mundo, su nacimiento recordamos Está llena de ilusiones, propósitos y buenas acciones Con libros en torno a la mesa, todos unidos celebramos Al ritmo de mi guitarra, aquí en compañía de mis amigos Cantaremos con el alma, para que el niño que ha nacido Está llena de ilusiones, propósitos y buenas acciones Los libros en torno a la mesa, todos unidos celebramos Al ritmo de mi guitarra, aquí en compañía de mis amigos Cantaremos con el alma, para que el niño que ha nacido Nuestra copa levantemos, deseándonos muy buenos deseos En la paz sea con nosotros, muy felices brindaremos Navidad, Navidad, tiempo de dar y de vivir Navidad es Navidad, tiempo de amar y de compartir Cuando sientas la nostalgia, porque estás muy lejos de casa Pienso tan solo el momento, siempre existe la esperanza Como una bella familia, estrechándonos las manos Que la pasen muy contentos, es lo que todos deseamos Navidad es Navidad, tiempo de dar y de recibir Navidad es Navidad, tiempo de amar y de compartir Navidad, Navidad, tiempo de dar y de recibir Navidad es Navidad, tiempo de amar y de compartir Navidad, Navidad, tiempo de dar y de recibir Navidad es Navidad, tiempo de amar y de compartir Navidad es Navidad, tiempo de amar y de compartir Navidad, tiempo de amar y de compartir